Joga. Si te estás contento y quieres demostrarlo, si te estás contento, grita así, hurra. Si te estás contento, aplata así, pisa así, grita así, hurra. Si te estás contento, aplata así, pisa así, grita así, hurra. Si te estás contento y quieres demostrarlo, si te estás contento, aplata así, pisa así, grita así, hurra.